Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca LG, el modelo es el Rizio 3 para hacerlo vamos a oprimir el botón de bajar volumen en todo momento sin soltar y enseguida vamos a presionar el botón de encendido y cuando se vea el logo de LG, soltamos encendido y lo volvemos a presionar rápidamente soltamos los botones, nos va a presionar este menú con el botón de bajar volumen seleccionamos la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí damos la confirmación a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear o a formatear quedando totalmente limpio como nuevo bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima